Ya me voy de la ciudad Porque ya no puedo más, porque ya no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque ahí puedo vivir, porque ahí puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací ¿Cuándo del pueblo salí? Cuando del pueblo salí, yo me traje la esperanza De algún día volver ahí, de algún día volver ahí Pues ahí dejé mi alma Lindas que se ven volar, lindas que se ven volar Muchas veces en el cielo Por eso es que la ciudad Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Báilalo, báilalo Aguas, 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 abiertos Y me lo dejaré a visitar el pueblo donde nací